Mirá esto, mirá esta imagen. Mirá, desde ahí. ¿Lo ves al perro? ¿Lo ves? Observalo. Siempre desde el balcón. ¿Cómo le puedo decir? Ahí lo tenés, mirá. Mirá lo que hace. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Con una escopeta, Nahue. Se acerca al balcón y le dispara directamente al perro que lo veíamos ahí, que estaba con la basura. Lu, explícame bien qué es esto. ¿Dónde es? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Las imágenes trascendieron el día de hoy, se hicieron virales. Y por supuesto en las redes sociales, la verdad es que nos llamó mucho la atención. Está Javier Mozo en el barrio donde sucedieron los hechos, en donde vemos a este vecino que se acerca al balcón con una escopeta y le termina disparando a un perro que pasaba, que tengo entendido, es un perro de uno de los vecinos del barrio, pero está Javi Mozo en el lugar de los hechos. Vamos a tal lugar, vamos hasta ahí. Javi Mozo ya estuvo el otro día con otro caso, un perro al que lo golpeaban, ¿se acuerda? Bueno, en este momento él está ahí y vamos a charlar con él. Javi, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí, estamos de mascota en mascota. La verdad que eso no se puede creer. La semana pasada lo que pasaba en Flores con esta persona con algún problema mental, con algún problema psiquiátrico, como decían los vecinos en su momento, que había agarrado a una mascota y la había tirado a su mascota y que la había tirado del aire y la había empujado contra el piso. Bueno, y ahora tenemos que dar cuenta algo que ocurre, o que ocurrió, mejor dicho, en el partido de Avellaneda ayer en Sarandí, eran las 10.40 de la mañana, cuando lo vemos a Coqui acá en este momento. Coqui estaba hurgando la basura, estaba dando vueltas por ahí, aquí a la vuelta sobre la calle Pergamino, y de repente, viendo las bolsas de basura, cuando de repente se ve a una persona salir de un balcón, como si fuese ese balcón, ahora vamos a ir al frente de la casa y se lo ve con una escopeta, se lo ve con un rifle, no sabemos de qué calibre, y le dispara al perro, de hecho se escucha el aullido del perrito, con mucho miedo, tratando de salir de ahí de la situación, como miedo como el que tiene en este momento Coqui, como se lo ve a este mestizo acá, ya grandecito, no se me acerca, mirá, no se me acerca. A ver, Coqui, vení, vení. Ay, tiene miedo, estamos acá con Gastón, que es su propietario. Bueno, Gastón, me imagino la situación, me imagino todo, ¿cómo estás? Bien, ahora bien, gracias a Dios, porque está mi perro bien, más que nada, pero angustiado por lo que pasó, la verdad no esperaba esto. Anda, a ver, menos de un vecino, ¿no? Claro, claro. Que lo conocés, se deben de tratar o al menos saludar. Obviamente, saludable por ser respetable o por ser del barrio también, ¿viste? Pero la verdad no fue la manera, no me gustó la manera con la que hizo eso. ¿Cómo te enterás? Por un video que me manda un amigo, me dice, ese es tu perro, y era mi perro. Y entré... ¿Cuándo lo viste, qué hiciste? Nada, me puse mal porque justamente estaba trabajando y hasta las doce y media de la noche no venía a mi casa. Javi. Y la verdad me puse mal porque eran las once y quería ver cómo estaba el perro, llegar ya, y nada, estuve cumplir el horario y venir a casa y ver que, chequear que el perro esté bien. Gracias a Dios llegué y está bien, no tiene nada. Mientras te pido que te ponga los auriculares, digo, ¿es de moneda corriente esto que ocurra que haya algún vecino que le dispare alguna mascota en particular o no? Sí, justamente los vecinos de al lado me estaban comentando que le tiraron, que ha pasado hechos así, ya ha pasado. Ah, ¿no es la primera vez, ponete esto Gastón, no es la primera vez que pasa con esta persona lo que le hace a Coqui a tu perro? Yo, la verdad que yo me entero hoy, justamente hoy, de estos sucesos, yo no estaba al tanto de esto. Gastón. Justamente hoy viene un amigo que está justamente ahí que me cuenta cosas horribles del lugar, porque justamente ellos tienen un bar. Claro. Y nada, no... Gastón, ¿cómo estás? Te interrumpo. Gastón, te están hablando, en el piso está Lu y está Nahuel. Gracias Javi, Lucía, te saludo a Gastón. Preguntarte un poco, que estabas recién mencionando, ¿qué se sabe del vecino? ¿Pudiste hablar después de estos hechos? ¿Está detenido? ¿Por qué tiene una escopeta en su casa? Son múltiples las preguntas que me surgen cuando vemos el video. ¿Qué se sabe de él? Mirá, yo la verdad, mucho no sé, pero justamente vinieron los vecinos y me están comentando muchas cosas horribles. Horribles. ¿Como cuáles? Justamente está acá un amigo que trabajó en el lugar. Sí. Yo quisiera que hable más que nada de él, que es el de que sabe. Y nada, después justamente la vecina ya le ha hecho denuncias, le ha hecho denuncias por maltrato a los animales, a los gatitos que tiene al lado. Me decías, ¿situaciones horribles similares a las que sucedieron y que estamos viendo en este video o qué tipo de secuencias? Y pasaron muchas cosas, pero justamente la que se vio en el video, la que se grabaron, es la que se está mostrando, pero... Sí, pero hay más. Pero, como te digo, acá está el chico que me gustaría que hable él y que diga las cosas horribles que hizo. Gastón, Nahuel... ¿Viste hablar con los vecinos que aportan los videos? Javi, claro, yo fui y todos los vecinos me están comentando las cosas horribles y todos preocupados por el perro, justamente. Porque hoy fue mi perro, pero tranquilamente yo, todo el mundo tiene animales y podría ser alguno de ellos. Gastón, ¿cómo te va, Nahuel? Te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? Lo primero que me importa a mí, el perro. ¿Cómo está él? El perro está bien. ¿Dónde es el disparo? Si tiró con un arma real o con un aire comprimido, ¿qué se sabe de eso? ¿Fuiste al veterinario? No, porque no fui al veterinario, justamente porque ayer anoche llegué y vi que el perro está bien, la verdad no tiene nada, el perro. Y después del vecino, lo que me enteré, que dicen que tienen armas, tienen esas cosas. Bueno, pero... Mucho no supiera decir que no... A ver, si tiene armas de fuego, debería haberse dado un allanamiento de urgencia. Porque si bien para la ley, hablo la ley, no Nahuel, la ley, el perro es una cosa, no es un ser humano, para la ley, es un peligro si está armado este tipo y sale al balcón a disparar. Porque así como le molesta el perro, le molesta un nene, termina matándolo. Sí, obviamente, la verdad que sí. Y la ley... No, no estoy de acuerdo que haya tenido que sancionar, porque esta vez fue un perro, pero como dicen ustedes, podría ser un nene, ¿qué pasa? Un nene esconda la pelota, le golpea el portón o lo que sea. No, un perro tampoco, Gastón, ¿eh? A ver, a mí... Yo creo más en los animales que en las personas, ya te cuento, estás hablando con alguien que cree más en los animales que en la gente, ¿entendés? Y me parece... Yo quería decir, más que nada, que estaba escuchando que el muchacho dijo que mi perro mordió a su hijo. Yo quiero decir que parte de mi perro no muerde a nadie, justamente está acá, en el puerto, está lleno de gente... Perdón, 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 la excusa fue esa, la excusa fue primero que andaba hurgando la basura y después como segunda excusa que supuestamente Coqui había mordido a uno de sus hijos o alguien relacionado con él. Sí, eso es lo que me están diciendo, es lo que escuché yo, porque me asomé y escuché eso, que mi perro mordió al hijo de él. Y si así hubiese sido, te tocó el timbre, te dijo, che, mirá Gastón, la verdad que tu perro mordió a mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no me tocó nunca la puerta ni nada, no, para decir que mi perro mordió al hijo. Igual, Gastón, sea verdad o no, no se justifica salir con una escopeta a los tiros en el barrio. ¿Qué es lo que va a diferenciar esto, Lu, es, y Sáker lo puede decir mejor que yo, si es un aire acomprimido, obviamente igual va a haber que ir hasta su domicilio y ver qué es lo que tiene. Pero si es un arma de fuego, tiene que haber una Sarmiento de Urgencia. Claro. Y una, y disculpame, y una, y un proceso por daños y por violencia hacia el perro. Hay una ley que es la ley Sarmiento, entonces hay que hacerla cumplir. Bueno, Omar, gracias. Javi, ¿me das un segundo que tengo que irme a otro lugar y vuelvo? Dale. Dale.